qué tal amigos feliz navidad y todo eso vamos a hablar un poquito sobre esta mordaza que me he pillado porque quiero quiero compartirlo ya que a mí me está gustando me ha parecido muy buen precio para todo lo que ofrece anteriormente en el canal veíais que teníamos unas mordazas que son estas que tienen el típico tornillo allen así a 45 grados que se utilizan para rectificadoras o mordazas de precisión me han ido muy bien lo que pasa que cuando ya te metes en el tema del cnc y quieres empezar a utilizar sobre todo estas estas bocas que sean intercambiables y poderle a construir tú unas de aluminio que puedan poner aquí y mecanizarle el contorno en la boca para cuando volteas tu pieza cnc y la pones pues que tenga la forma de tu pieza no que eso viene genial entonces eso son las mordazas cnc lo que pasa que suelen ser mega ultra caras esto es una mordaza súper china 84 euros en bebor punto de que es una página alemana que tiene prácticamente así de todo un poco es como yo que sé como si fuera un amazon pero de alemania bueno no llega amazon y de coña no pero como que tiene todo y no sé por qué había estos 84 euros y envío gratis así que me metí y lo pedí por lo menos aquí ya de alemania alemana era gratis mirar a españa que creo que sí que envían pero no es ni enlace de afiliados ni nada bajo vuestra cuenta y riesgo mirarlo y ya está por dejo abajo el enlace y bueno pues lo principal que tenéis que mirar que yo lo miré nada más comprarla porque pillé una y vuelto a comprar otras dos y lo primero que pillé esta fue para comprobar que no se levantaba la boca al apretar y de momento estando así nueva y tal no se levanta no sé si lleva alguna especie de mecanismo de cuña abajo para que apriete o algo pero yo le puse aquí el reloj comparador y no se movía nada y eso ya me dijo pues que bueno vale me podía medio fiar no es muy buena pero pero bueno por lo menos me va a mantener esa medida no en altura ventajas de esta de esta mordaza que le veo así a simple vista bueno pues aquí abajo tenemos para meterle unas chavetas tanto en esta dirección como en esta dirección y ahora mismo las tengo montadas las chavetas voy a quitarla para que lo veáis no me da pereza quitarla precisamente por eso es porque luego no tengo que volver a medir mirar mirar de mecanice aquí las chavetas que ahora os cuento cómo lo hice yo la puse la quité las garras para que estuviera más plano la puse así ahí estamos le palpé por aquí previamente comprobé antes de darle así la vuelta que esta cara pero quitándole la garra y ésta eran paralelas perfectas con el comparador para poderme fiar de esto entonces la monté así boca abajo le volví a palpar aquí para dejarla recta 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 cuando ya estaba recta la sujeté aquí con las con las grapas las típicas esas vale y lo mecanice mecanice esto aquí nada más que roce no hubiera hecho ni falta rozarlo y luego me di cuenta de que aquí no no hacía falta tampoco pasa nada porque no es prácticamente nada pero no lo rocéis porque aquí luego hay un chaflán en la cola de milano vale así que sacó la de milano en la ranura está así que no hace falta ni siquiera que lleguéis a mecanizar hasta el fondo perfecto podéis dejar aquí 01 de distancia con la con la mordaza y le pegáis una pasadita por aquí para que se quede recto recto respecto de esto que ya lo habéis palpado previamente entonces ahora qué pasa pues que la monta es alineada perfectamente sin tener que usar el comparador ni nada eso está de lujo ves que tenéis aquí también para montar unas chavetas en esta dirección vamos a darle la vuelta otra cosa que también me gusta que tiene esto que no creo que lo use jamás pero bueno está bien porque lo pueden montar así la mordaza pueden montarla tal que así y amarrarla a la mesa con esto y también me gusta a ver si no la dio al final con una mano mira qué maravilla entra ahí aprietas del centro para que haga contacto en las dos caras y ya está alineada es que es una maravilla ti puedes montarle esta boca aquí atrás que tenemos unos agujeros con lo cual ya agarrarías desde aquí y esta boca también la pueden montar aquí entonces tenemos todo este toda esta apertura para ponerle alguna pieza así grandota y tal y luego bueno pues la principal ventaja para cnc es que podemos construirle nuestras propias garras blandas que me tiene que llegar el material de randrade bueno ya ha llegado pero lo tengo en alemania que lo mandamos para allá y luego vamos a recogerlo y lo tengo allí y he comprado ya material de un poquito más alto que esto y como el doble de gordo y ya directamente cortado a esta longitud me he comprado como 20 trocitos entonces eso lo vamos a mecanizar en cnc que haremos un vídeo porque voy a aprovechar con ese con esas piezas voy a aprovechar le voy a enseñar a salva ya para que vaya practicando que esta máquina es para prácticas sobre todo para que la prenda y si hay que estrellar una estrella está antes de estrellar la buena y lo haremos aquí lo veremos en el canal les enseñaré cómo se hacen cómo se configuran en fusión y todo eso no y la idea es tener pues una de estas montada aquí y la otra aquí en la primera colocas el tocho y haces las operaciones te queda el contorno de la pieza siempre que sea un contorno de piezas y complejo que luego no tienes cómo agarrarlo por la segunda cara pues te coges tu garra blandas que es un aluminio las montas aquí de ahí la gracia de que esto sea desmontable para ponerle tú lo otro mecaniza es el contorno de la pieza en la garra y luego llegas con tu pieza y la pone boca abajo y una al lado de la otra y maravilla así que eso lo veremos y por eso me he pillado esta ya lo digo cogí una comprobé que no se levantaba y compré otras dos creo que ya no me va a hacer falta más así que ya por eso hago el vídeo que alguna vez si es un normal me compro algo así muy chulo y luego lo he dicho el vídeo se ha quedado todo sin stock y luego no he podido comprar yo más pero ahora no me va a pasar no creo ya que compre que compre más con tres que he cogido creo que es suficiente así que nada pues chavales espero que os guste la mordacita por si la queréis coger también os puedo hacer un pequeño tour a ver estoy buscando la palanca miras ya ayer me lo medio coloque esto todavía no estoy funcionando pero lo estoy colocando un poquito todo para hacerme la idea de cómo va a ir a ver si encuentro la palanca macho está allí atrás mira bueno no llegó esa palanquita que va aquí se desmonta y es así articulada y bueno las medidas y todo eso lo tenéis en la página tendremos también vídeo de cómo he construido esta bandeja en fibra de vidrio epoxi y toda la vaina porque fue un currazo ha quedado muy bien esto es un spray epóxico que es curioso porque mezclan los dos componentes dentro del spray luego lo aplicas la pintura se queda dura 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 está muy guapo la verdad que pintaría hasta mi coche con algo así porque se ve una calidad en la pintura brutal va a durar bastante esto porque lleva su fibra de vidrio y lo veis al reflejo fibra de vidrio epoxi lleva los cantos ya veremos este es grabado vídeo que me ha acordado así que lo tendremos también he pillado ya las paralelas estas son de paul y mod paul y mod punto de y tenemos ya también el multifix en el torno os lo voy a enseñar este va a ser mi santuario chavales hemos montado ya una guau chaval una impresionante luz que te quedas todo ciego aquí a ver la iso y eso está en auto y no no puede bajar más esperar esperar ahí vale ahí estamos bueno se satura mucho no me parece a mí la imagen esta o qué no hay regulamos el iso manualmente porque se ha quedado todo loca vale mira el multifix que he pillado de país de paul y mod ahí que enfoque una maravilla esto macho que pena que no los he usado antes da gusto tío ahora os enseño los que tengo esto aquí le regulas no entiendo muy bien lo del 5 el 0 no sé como qué no son grados sabes son posiciones entonces no sé bueno supongo que luego es acordarse no de a priori no nunca he trabajado con uno de estos no entiendo muy bien lo de que tenga esos números y no logrados pero bueno que vamos que me da igual que es una pasada o sea se queda súper rígido súper bien el torno este va que te cargas tiene muchos huevos le he puesto aquí ya una visera espectacularmente espectacular para que no me dé el reflejo y bueno a ver si ya llegan las herramientas he cogido mirar el carrito snap on súper guapo a ver me cogido de estos otros seis y lo voy a petar de herramientas de este tamaño las he cogido 16 por 16 la mayoría aunque soporta hasta 20 pero de momento todo de aliexpress porque lo que luego interesa más es la plaquita y tampoco tengo yo grandes pretensiones con este torno también bueno aprovecho en este vídeo para decir los patrocinadores es que estoy un poco cansado de gestionar no tengo tiempo vale para para andar detrás de la gente y tal entonces había 22 marcas que estaba yo en conversaciones con ellos para que me manden portaherramientas y tal pues mira desde aquí lo digo si me lo queréis mandar me escribís yo no cobro nada por la review ni nada me lo mandáis yo lo instalo lo menciono y tal y si no pues mira me lo compro de aliexpress que tardó menos total si es que luego no saco nada de las cosas así que me va a centrar en mis cosas en hacer mis productos en que vosotros lo veáis en que sea un canal totalmente transparente y a ver que se me vea que no me veis qué pasa chavales hoy llevo un outfit super cantoso me gusta esta combinación de colores pues eso que diréis es que el maquinero no maquina nunca dejaré de hablar y tal pues tenéis razón si es que estoy estoy en otro país y no sé dónde se hace casi nada estoy intentando hacer contactos estoy para arriba abajo todavía no tengo coche el sitio donde estoy viviendo aquí no puedo no puedo aparcar el coche fuera porque son tan ordenados y todo está tan perfecto aquí en suiza que no me dejan ni tener el coche fuera entonces tengo que buscarme un parking está siendo un poquito duro pero bueno poco a poco voy sacando las cosas adelante voy haciéndome aquí contactos voy viendo dónde compra la gente las cosas quiero ir a visitar el taller de bavaria cnc que si no le seguís en instagram os lo recomiendo y en youtube es una máquina el tío no sé cómo tiene la cámara para grabar el a cinco ejes porque tiene que tener algún sistema de traqueo con algún jimbal o algo en la cámara porque es que es espectacular las tomas que hace muy grande el tío y también hay otro tallercito aquí que yo creo que es de una de una chica porque siempre que enseña las piezas se ven las uñas ahí largas y pintadas me imagino que será una chica y quiero ir a verla porque está en zurich y es un taller de mecanizados bastante activo también en instagram lo dejo también en la pantalla y bueno a ver si yo ya me cuentan por dónde comprar los materiales donde con porque es que aquí no sé dónde comprar nada y estoy muy perdido y entre eso que estoy construyendo el taller que me estoy haciendo a todos los temas legales el abrir yo que sé pues la que si abrir la cuenta que si verlo del coche que si tal está siendo mucha tarea y ese es el motivo por el que estoy más parado en cuanto que todo esto bueno la máquina nueva las hay lx 7 llega al día 10 de enero más o menos 10 15 en cuanto que esté allí instalada que va a ir allí también he puesto luces espectaculares en la cámara no sé pero es que eso alumbra una barbaridad vaya al fondo las lx 7 va a estar chula y tenemos proyectos y para esa vamos a empezar a construir el paramotor eléctrico y empezar a sacar los prototipos de las piezas y no sé bueno ahí va a haber mucha tarea y lo vais a ver todo aquí pero de momento lo siento pero así está la cosa ya que hablábamos de mordazas si queréis os enseño las que tengo aquí porque hay una muy buena lo que pasa que no me gusta que no tengo lo de las garras intercambiables es una burrada esta va a ir para las lx 7 seguramente o probablemente para vender porque no sé si iba a ser muy práctica una alma tic esto es para centro de mecanizado bastante más grande tenemos una óptimo también gigantesca creo que es hidráulica y tampoco la veo muy práctica para esto y estas otras dos si es chulo a ver que ponga el iso bien porque no se veía nada esta es gigante vale esto ni cabe en la fresadora creo y estas madrid chaval pero espera pero pero esto de que está hecho como pesa su muerto si es pequeña esto es un pepino de mordaz la marca es triage lo podéis buscar pero es un poco raro una es como que está muy bien porque la pones en su posición y luego ya simplemente apretas aquí aflojas y esto se acerca y baja un poquito con lo cual agarra muy bien pero fijaros el ancho de la de la boca no sé ya veré o sea no está mal tenerla por si acaso pero no no le encuentro mucho sentido de momento switch mate a ver si lo veis no está ni enfocando madre mía qué desastre de vídeo chavales perdonad 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 pero pero así están las cosas así que nada bueno nos vemos por aquí feliz navidad y disfrutar mucho de la familia de los amigos y nos vemos por aquí